La falta de una red de hidrantes en la ciudad afecta no solamente a los cuerpos de socorro, sino también a la población en peligro cuando se presenta un incendio de estas proporciones. La falta de hidrantes en el perímetro de la ciudad afecta e impide el rápido accionar de los socorristas, ya que cada segundo cuenta y el fuego continúa propagándose. Muchas veces también la iniciativa privada también nos ha enviado camiones de abastecimiento y con ello es como nosotros controlamos los incendios acá en Guatemala. Ya hace mucho tiempo que no funciona la red de hidrantes, tenemos que abastecernos ya sean hidrantes de la iniciativa privada y otros que están en funciones, que son como dos o tres hidrantes, a donde nosotros nos vamos a abastecer. Un aproximado de un incendio a la hora que sale una unidad, solo una unidad, pues el desgaste, háblese de llantas, combustible, vital líquido, mangueras, personal, equipo contra incendios, por unidad se estaría hablando de unos 25 mil a 30 mil quetzales por unidad. Esto en un incendio pequeño, ahora ya cuando se trata de un incendio de grandes magnitudes, imagínese, se tienen que desplegar hasta 15 motobombas más unos 15 abastecimientos. Mientras se movilizan hacia el lugar del siniestro, es otro de los problemas que el Cuerpo de Socorro presenta, complicándose la circulación debido a los vehículos que no dan vía ni se orillan para dar paso a las unidades.